y justamente estas imágenes que usted ve en pantalla corresponden al panteón de San Lorenzo Acopilco, esto en Coajimalpa, donde intentaron, escuche usted, linchar a la administradora del cementerio. El enfrentamiento de dos grupos por el control administrativo dejó al menos 14 heridos. El alcalde Adrián Rubalcaba detalló que presentarán denuncias contra los responsables del agravio contra personas, mobiliario, patrullas, entre otras cosas. Cabe mencionar que 13 personas fueron trasladadas ayer al Ministerio Público por estos hechos. Y la madrugada de este lunes, una balacera en San Miguel Topilejo, esto en Tlalpan, dejó 16 lesionados, entre ellos cuatro menores de edad. Lamentablemente, una niña murió por estos hechos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, Capitalina, confirmó que hay ya tres detenidos por la agresión. El enfrentamiento habría sucedido tras una riña en la fiesta patronal.